Voy a quitar todas estas antorchas ya que me voy de aquí Estoy picando y no veo nada más que nada Es que no veo nada, solamente veo gravilla, no veo nada más ¡Diamante! ¡Tengo diamante! ¡Ay, Dios! ¡Soy feliz ahora mismo! ¡Qué feliz soy! ¡Y también tengo la piedra esta roja! ¡No puedo! ¡Que no me cabe nada ya! Voy a vomitarlo todo ¡Ay, quiero diamante! ¡Me da igual esto! ¡Ay, dame diamantes! Venga, va, no me jodas ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Dios! ¡Tengo diamante, tío! ¡Guay, qué guapo! A ver si hay más por aquí Realmente no tengo ni puta idea De por donde voy a salir, pero me da igual Tengo diamante, tío A ver si aquí hubiese más A ver A ver, quiero Voy a poner aquí una antorcha, porque si no Dios, tío, tengo diamante Tengo aquí más cositas de estas Madre mía, bueno Ahora que voy a coger esto Supongo que este clip será súper, súper largo Este vídeo será súper largo Quería, me he ido de una parte a otra Del minecraft Y como habéis visto Porque me voy a Voy a quitarme mucha grava Porque quiero Hacer el truco de Tener las cosas infinitas Que voy a ver si puedo coger todo esto Que no voy a poder Entonces voy a tener que quitar de aquí cosas Así que Voy a quitar todo esto de aquí No Joder Vaya faena, tío Joder Vale, me voy a crear un cofre No Que susto A ver Quítate esto, neta Ah, mira Esto lo juntamos con esto Esto lo tiramos Joder Esto lo tiramos Esto que se dice Estoy en un buen lío Por eso es como estoy yo ahora Recogiéndolo todo Ah, le toco a mí Voy a tirar alguna espada O algo Realmente no me Ah, mira Voy a tirar la caja esta De la mesa de creación Voy a cogerla Y voy a meter esto aquí Que no quiero que se me pierda Voy a poner la mesa de creación aquí Y ahora Voy a coger esto de aquí Y voy a seguir Ahora sí Me da igual Yo creo que Yo creo que ya más diamante Lo voy a encontrar Me imagino A lo mejor si sigo para abajo Pero yo que sé No creo que encuentre más diamante Por aquí Bueno, pues nada Vamos a seguir buscando A ver si encontramos algo Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando